Programa 31. Especialmente semejantes. En este programa se mostrará la relación que hay entre figuras homotéticas y figuras semejantes. En este programa aprenderemos un nuevo concepto, la homotecia. Observe este edificio. Ahora observe este automóvil. Se dice que cuando dos figuras están entre sí a escala, son semejantes. ¿Recuerdas cuáles son las condiciones que deben cumplir dos polígonos para ser semejantes? Observa los siguientes polígonos. ¿Qué notas? En efecto, están a escala uno a otro, es decir, son semejantes entre sí. Y recuerda que dos polígonos son semejantes si existe una razón fija entre cada par de lados correspondientes. Y además, los ángulos correspondientes son iguales. Observa los siguientes polígonos. ¿Qué tienen en común? ¡Exacto! Todos ellos son semejantes entre sí porque sus lados y ángulos correspondientes son iguales. Entre estas seis figuras hay dos que además de ser semejantes, comparten algo más que el resto. ¿Notas qué es? Observa cómo son estos lados. ¿Y estos? ¿Crees que suceda lo mismo con esta pareja? ¿Y con esta otra? ¡Exacto! Todos los lados correspondientes son paralelos. Estos polígonos son homotéticos pues, además de ser semejantes, sus lados correspondientes son paralelos. Además, estas figuras especialmente semejantes tienen otra propiedad interesante. Veamos. Si trazamos cada una de las rectas que pasan por los vértices correspondientes, tenemos que estas concurren en un punto llamado centro de homotecia. ¿Cómo saber si se cumple una relación de homotecia entre dos o más figuras? Estos son dos triángulos semejantes. Veamos si son homotéticos. ¿Cómo podrías examinarlos? Por supuesto, podemos trazar las rectas que pasan por los vértices correspondientes y ver si efectivamente se intersecan todas en un punto. ¿Qué sucedió? En efecto, se intersecan todas las líneas en un punto. Los triángulos son homotéticos. ¿Y qué pasará si cambiamos de posición estos triángulos? Veamos. Los triángulos, a pesar de ser iguales a los del ejemplo anterior, no son homotéticos pues, al trazar las rectas que pasan por los vértices, éstas no se intersecan en un mismo punto. Además, los lados correspondientes no son paralelos. Ya entendimos en qué casos dos polígonos son homotéticos. Pero, ¿cómo construirlos? Ahora veamos cómo, a partir de un polígono cualquiera, se puede trazar otro polígono homotético a éste. Primero elegimos un punto del plano, que será nuestro centro de homotecia. Luego tracemos rectas desde este punto a cada uno de los vértices del polígono. En este caso, del hexágono. Después, sobre cada uno de los segmentos trazados, tenemos que marcar un punto. Pero no en cualquier lugar. Hay que cuidar que cada uno de los puntos divida el segmento en la misma proporción. Por ejemplo, podemos poner un punto justo a la mitad de cada segmento. En este caso, el polígono homotético queda así. Pero si tomamos el doble de la distancia que hay entre cada uno de los vértices y el centro de homotecia, entonces tendríamos que seguir el siguiente procedimiento. Trazamos los puntos, los unimos en el orden correspondiente, entonces el nuevo hexágono queda así. Hemos visto cómo es la homotecia entre dos polígonos. ¿Podrán ser homotéticos más de dos polígonos entre sí? Veamos si esto es posible. Observa las siguientes imágenes. ¿Estas figuras son homotéticas? Observa bien el tamaño de cada uno de los objetos. En estos casos, es el mismo, pero al verlo desde un determinado punto, parece que los más lejanos son más pequeños y los más cercanos más grandes. ¿Podríamos encontrar homotecia en estos casos? ¿En dónde está el centro de homotecia en cada una de las imágenes? Unamos puntos correspondientes de cada imagen y veamos en dónde concurren. Una manera de generar cascadas de objetos semejantes a un nodado es el dibujo en perspectiva. En él se utiliza el llamado punto de fuga o centro de homotecia y la división de segmentos en partes proporcionales. Así, se pueden generar muchas figuras semejantes a la original. ¿Te recuerda algo? ¡Exacto! Al teorema de Tales. Ya vimos que para trazar dos polígonos semejantes entre sí, se puede utilizar las propiedades de la...